Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Karla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Un Tribunal Federal de Apelaciones ha extendido la suspensión de la polémica Ley de Inmigración de Texas, conocida como SB4. La ley ha pasado de ser permitida a ser pausada varias veces en los tribunales desde la semana pasada. Su implementación fue pausada horas después de que la Corte Suprema diera el visto bueno para que entrara en vigor. Una decisión tardía la noche de ayer martes de un panel de tres jueces mantuvo el bloqueo de la ley. La SB4 otorga a las fuerzas del orden estatales y locales el poder de arrestar a cualquier persona que crean sospechosa de cruzar ilegalmente a Texas desde México. Una audiencia sobre la ley aún está programada para el 3 de abril. El Departamento de Seguridad Pública o DPS de Texas dice que solo arrestará a personas sospechosas de cruzar ilegalmente al estado si personalmente las ven hacerlo, según la publicación The Dallas Morning News. El DPS también se limitará a hacer arrestos solamente en los condados que están a lo largo de la frontera entre Texas y México en caso de que la SB4 entre en vigor. Sin embargo, la SB4 permite a la Policía de Texas arrestar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente al estado independientemente del condado en el que estén. América García-Gruel vive en Eagle Pass y es la fundadora de la coalición a favor de los derechos de las personas migrantes, Border Vigil. Ella dice que no confía en que el DPS solo vaya a hacer cumplir la ley en los condados fronterizos. Si el estado de Texas solo quisiera arrestar a personas que están cruzando el río, ¿por qué no escribieron una ley que estuviera claramente enfocada en eso y que fuera aplicable? TPR le pidió al DPS de Texas que explique cómo planea hacer cumplir la SB4 si es implementada. Funcionarios estatales y federales de agricultura están investigando una enfermedad que está afectando al ganado en Kansas y en el área del norte de Texas conocida como Panhandle. Oficiales dicen que la enfermedad misteriosa es una cepa de la influencia aviar altamente patógena conocida comúnmente como gripe aviar. El portavoz de la Oficina de Agricultura de Texas, Gary Joyner, dice que las vacas afectadas se están recuperando y que los consumidores no necesitan preocuparse por los productos lácteos contaminados. Las vacas que muestran signos de enfermedad son separadas de las manadas y no se permite que su leche entre en ningún suministro de alimentos. La leche tiene un proceso llamado pasteurización que por naturaleza mata a cualquier virus, incluyendo virus de este tipo, en el proceso. Pero esa leche de ninguna manera ha entrado en la cadena de suministro de alimentos que tenemos nosotros como consumidores. Los productores lecheros están tomando precauciones adicionales para proteger a sus manadas. Oficiales dicen que no han visto ninguna indicación de que el virus se esté propagando entre las vacas y que el riesgo para el público es bajo. Los miembros del Consejo de San Antonio están volviendo a tener conversaciones sobre la creación de un tren que conecte a su ciudad con la ciudad de Austin. Melissa Cabello Haveda representa al Distrito 6. Ella le dijo al programa The Source de TPR que todavía están en la fase de conversación del plan. ¿Es una asociación pública o privada? ¿Es una situación híbrida? ¿Es un ferry de tren? ¿Cómo luce? ¿Dónde nos detendremos? Se trata de poner la idea del tren sobre la mesa, de traer a las personas que necesitan estar ahí, especialmente al público en general, y de ser serios sobre nuestro futuro. Se estima que la nueva línea ferroviaria costaría alrededor de 20 mil millones de dólares y que se necesitaría financiamiento federal para que el ferrocarril se construya. Para escuchar la conversación completa en inglés, visite el sitio web tpr.org y acceda a la página del programa The Source. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. Con el equipo de investigación especial más grande de Texas, hemos recuperado más de 13 y medio millones de dólares, protegiendo a negocios como el suyo. Somos un socio luchando contra el fraude en la compensación para trabajadores. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual.